Bienvenidos a este repaso semanal por las noticias que fueron noticias en Centroamérica y empezamos de esa manera. Empezamos con el tema que sigue causando revuelo en la región que es el tema de Nicaragua y es que específicamente la Organización de Estados Americanos aprobó la formación de un grupo especial para Nicaragua con 20 votos a favor, 4 en contra, 8 extensiones y 2 ausentes. Los países del bloque regional aceptaron la resolución para buscar una salida a la crisis que se vive en ese país centroamericano desde el pasado 18 de abril. Según el texto, el grupo de trabajo tendrá el objetivo de contribuir a la búsqueda de soluciones pacíficas y sostenibles a la situación que se registra en Nicaragua desde abril. El texto añade que eso se hará incluso por medio de consultas al gobierno de Nicaragua, una frase que no había sido incluida en el texto original. Una de las propuestas de esa misión, una de las propuestas más importantes de esta misión, será contribuir al diálogo nacional en Nicaragua que inició en mayo con la mediación de la Iglesia Católica y que se encuentra estancado debido al rechazo del gobierno a adelantar las elecciones fijadas para el 2021, uno de los principales reclamos de la oposición nicaragüense. Según la resolución, los miembros del grupo de trabajo serán designados a más tardar el 10 de agosto. Seguimos hablando de Nicaragua y es que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos elevó a 317 las personas fallecidas en Nicaragua desde el pasado 18 de abril, cuando estallaron las protestas contra el presidente de ese país centroamericano, Daniel Ortega. De los 317 decesos registrados entre el 18 de abril y el 30 de julio, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos explicó en un comunicado que 21 fueron policías y 23 fueron niños, niñas o adolescentes. Recordemos que el ejecutivo presidido por Daniel Ortega ha ubicado esa cifra en 195 muertos, mientras que la Asociación Nicaragüense Pro de Derechos Humanos contabiliza 448 decesos. El Centro Nicaragüense de Derechos Humanos en 302 los fallecidos. Y bueno, le damos el otro lado de la moneda, que es la posición del presidente Daniel Ortega. En Nicaragua, precisamente, el presidente de ese país, Daniel Ortega, admite que solo son 195 los fallecidos por las protestas desde abril, cuando las organizaciones no gubernamentales contabilizan casi 400. Y es que para Ortega, estos datos que maneja la Comisión Interamericana de Derechos Humanos no han sido depurados, ya que asegura que muchos responden a solamente registros y no han sido confirmados. Esa es la posición que maneja el presidente Ortega. Además, explica que los defensores de derechos humanos solo manejan denuncias, que, como lo habíamos dicho anteriormente, tampoco han sido verificadas. Entonces, esa sería la posición del presidente Daniel Ortega en torno a este tema de las muertes que se han registrado en Nicaragua desde que estallaron las protestas el pasado 18 de abril. Ahora hablamos de los nicaragüenses que han sido forzados a salir de su país. Y es que los que se identifican como perseguidos políticos, o mejor dicho, debido a la falta de garantías de seguridad, ha empujado a muchos nicaragüenses a abandonar ese país centroamericano y buscar refugio en otros países de las Américas. Veamos el reporte de La Voz de América sobre este tema. Como médico y como nicaragüense, yo tenía que quedarme, pero tampoco quería seguir exponiendo a mi familia. Es muy duro porque no me importaba si me pasaba algo a mí, pero a mi familia sí. Así lo explicó La Voz de América desde Estados Unidos, a donde llegó hace un mes esta joven de 20 años, quien prefiere no ser identificada y a quien llamaremos Aura. Desde abril se dedicó a usar sus conocimientos médicos, estando en cuarto año de medicina, para ayudar a los heridos en las calles de Nicaragua. Cada día como que hay más muertos. Es peor la forma, la crueldad con que asesinan. Tiro certeros directo a la cabeza, a matar. Una amenaza real que llevó esta semana a que ACNUR pidiera que se ayude a países que acogen a nicaragüenses que están abandonando su país debido a la situación. La Oficina para Refugiados de Naciones Unidas prevé un incremento en el número de peticiones de asilo de nicaragüenses. En países como Costa Rica, según el gobierno, diariamente se presentan 200 solicitudes de asilo. Desde el mes de abril se han registrado 8 mil solicitudes de asilo por parte de nicaragüenses. Tenemos un total de 17 mil 400 personas solicitando refugio en Costa Rica. En Estados Unidos, la nicaragüense y activista Damaris Rostrán, quien vive en el área triestatal de Nueva York, también ha sentido el impacto de la crisis en Nicaragua. Es una cacería de brujas, como te decía, jóvenes saliendo médicos, saliendo periodistas, saliendo. Nosotros como comité vamos a montar algunas otras actividades. Estamos hablando con organizaciones comunitarias del área para que nos apoyen con la cuestión de asesorar a nuestra gente con los asilos políticos. Asilo que Aura aún no decide si pedirá porque a pesar de las amenazas que denuncia, siente el deber de regresar a su patria. Siento que nos quedamos en abril. Cuando inició todo, han pasado más de 100 días, parecen en años. Pero seguimos en abril. Se tumba el sentimiento patriótico. Amor a Nicaragua, a su gente, a todo. Celia Mendoza, Voz de América, Nueva York. Y como lo denunció la Agencia de Refugiados de la ONU, el número de nicaragüenses abandonando su país crece a diario. Una cifra bastante representativa debido a la situación, a la crisis que se vive en Nicaragua desde el pasado 18 de abril. Y precisamente vamos a seguir conociendo testimonios de esos nicaragüenses que han abandonado y sobre todo aquellos que han sido militantes del Frente Sandinista, del Partido Sandinista de Gobierno. Después de entregarle su vida al Partido Sandinista y defender sus principios en Nicaragua, este hombre, quien asegura haber sido secretario político por 20 años y haber luchado en las filas del Frente Sandinista, compartió con la Voz de América desde el anonimato en Estados Unidos su profunda decepción con el gobierno de Daniel Ortega. Hilario, como llamaremos a este hombre, quien desea no ser identificado, se unió a las comparaciones que crecen en Nicaragua, donde al presidente Daniel Ortega se le compara con el exdictador Anastasio Somoza, a quien el mismo mandatario ayudó a derrocar hace casi 40 años. Ya mirando pues las injusticias que ha cometido este gobierno que no esperábamos, pues que fuera tan sanguinario, pues mejor dicho, está matando a la gente y dice que no es él el que la está matando, y él es el que tiene el gobierno y él es el que manda a matar a la población. No se puede, pues ahí, mejor dicho, tiene la ley del, como le dicen, del bozal, que si hablas, te morís, eso es lo que tienen ahorita, pues, y va a seguir desertando más gente, pues de Nicaragua, pues, a refugio, a otros países, pues, de Centroamérica, o sea, para acá los Estados Unidos, pues. De acuerdo a la Agencia para Refugiados de Naciones Unidas, el número de nicaragüenses que han llegado a Panamá, México y Estados Unidos a pedir asilo, registró un incremento significativo en el mes de junio. También estamos fortaleciendo nuestra presencia en la región fronteriza norte de Costa Rica y junto con el gobierno costarricense, otras agencias de la ONU y sus ONG asociadas, estamos preparando nuestra capacidad de respuesta para proporcionar protección y asistencia inmediata a miles de refugiados y solicitantes de asilo nicaragüenses, tanto en la región norteña como en el área metropolitana de la capital, San José. Anunció esta semana desde Ginebra el portavoz de ACNUR, William Splendor, quien también hizo un llamado a la comunidad internacional para apoyar a las naciones que reciben a nicaragüenses como Hilario, quien condena a los más de 300 muertos y la falta de garantías democráticas en su país. Lo que él quiere ahorita es llegar con la represión hasta el 2021, porque él no quiere dar elecciones, no quiere dar plebiscitos, no quiere dar nada, ni referendos ni nada. Él quiere llegar al 2021, cueste lo que cueste, con todos sus espirros que él tiene y mejor dicho, no se pone a pensar a Daniel Ortega también, que le puede pasar igual que a su mozo. Celia Mendoza, Voz de América, Naciones Unidas, Nueva York. Y dejamos el tema de Nicaragua de lado para hacer una pausa, no sin antes invitarlo a que visite nuestro sitio web www.c24.tv y nuestras respectivas redes en Facebook, Twitter, Instagram y YouTube. Ahí las tiene en pantalla para que nos busque y se informe constantemente de lo que está pasando en Centroamérica y el mundo. Momento de hacer una pausa, pero al regresar le contamos de cuánto será la extensión del TPS o hasta cuánto se extenderá el TPS para los hondureños en Estados Unidos. Vamos a una pausa y ya regresamos y les traemos el detalle de esta información. Continuamos por este repaso de la actualidad centroamericana en Es Noticia Centroamérica. Ahora le contamos que el Departamento de Estado de los Estados Unidos confirmó que el TPS para los hondureños se extiende hasta el 5 de enero del 2020 y recordó que el periodo de reinscripción para los que ya poseen este beneficio termina el 6 de agosto. 110 miembros del Congreso de los Estados Unidos pidieron al presidente Donald Trump que restablezca el estatus de protección temporal conocido como TPS para los migrantes de El Salvador, Honduras, Haití y Nicaragua. Un documento dirigido al secretario de Estado, Mike Pompeo, los congresistas se refieren a los efectos diplomáticos de quitar el TPS como el peligro a las deportaciones masivas, el repunte de la inmigración ilegal, los consulados, por su parte los consulados hondureños están abiertos en horarios especiales para atender a los tepesianos como son conocidos los beneficiarios del TPS que necesitan reinscribirse para no perder la oportunidad de mantener este estatus de protección temporal mientras se buscan otras formas para legalizar su permanencia en los Estados Unidos. Y ahora le contamos que en El Salvador el aporte de la energía generada con el agua se redujo a más de la mitad en julio que se caracterizó por ser bastante seco en la nación Kustatleka y precisamente repasamos en imágenes los efectos de la sequía que se ha dado tanto en la zona oriental como en la paracentral de ese país centroamericano, esto según datos oficiales. Según el gerente de energía de la Asociación Salvadoreña de Industriales, Juan C. Bragada, esta caída en la generación hidroeléctrica no significa que los embalses estén vacíos sino que no se han venido llenando como tenían que haberse llenado debido a las bajas lluvias. De acuerdo con los datos del Consejo Nacional de Energía de El Salvador, el embalse por ejemplo de Cerrón Grande tenía una altura de 234 metros sobre el nivel del mar, casi 4 metros menos que en la misma época del 2017. La sequía ha tenido efectos en el bolsillo de los salvadoreños. De hecho, desde el 15 de julio pasado aumentaron las tarifas eléctricas de acuerdo al encarecimiento y también a que El Salvador está generando energía por medio del petróleo y a la escasez de lluvias según la Superintendencia General de Electricidad y Telecomunicaciones de El Salvador. Bueno, y es que vestido de militar el presidente Jim Morales supervisó la construcción de los albergues de transición unifamiliares a donde están siendo trasladados las familias de los sobrevivientes de la erupción del Volcán de Fuego. Veamos esta nota. En estos momentos también ustedes saben que ya se hicieron todas las licitaciones, ya se montaron los eventos y Dios mediante poco a poco irán dándose cada una de las etapas. Dios mediante, aquí para allá, para atrás, vamos a tener la construcción de las casas definitivas para las personas que así se disponga de acuerdo a la información que nos dé el Consejo Científico. En redes sociales y diferentes medios locales se registraron reacciones al uso de un uniforme militar de campaña que vistió el presidente Jim Morales, atuendo que justificó dejando claro que lo usó como un acto de dignificación al mando oficial como al personal de tropa en solidaridad con el Ejército de Guatemala, como lo ha hecho con el chaleco de protección civil de la Comisión para la Reducción de Desastres con Red, o como lo ha hecho con el uniforme que usó de el Cuerpo de Bomberos Municipal. Hoy me vestí así para poderles decir a ellos que estoy con ellos y estaré con ellos hasta que Dios me permita el 14 de enero del 2020 entregar la presidencia. Hoy, de una forma simbólica, vine a un lugar en donde se pueden ver los resultados de forma tangible. Bueno, y con esta particular nota que reseña las críticas que ha tenido el presidente Jim Morales por los diferentes atuendos de diferentes cuerpos de seguridad y de resguardo en Guatemala, vamos a la pausa, no sin antes recordar las redes sociales de CB24 que en este momento se está viendo en pantalla. Vamos a la pausa y al regresar le contamos que a Panamá llegan las reliquias de un beato centroamericano. De quien se trata, se lo contamos al volver. Y seguimos por este repaso por la actualidad centroamericana en Ex Noticias Centroamérica. Y le contamos ahora que llegó a Panamá la reliquia de primer grado del beato monseñor Oscar Arnulfo Romero, mártir de la iglesia salvadoreña, especialmente enviada a la arqueodosis de Panamá, sede de la Jornada Mundial de la Juventud y de la cual el beato Romero ha sido designado uno de sus patronos. La reliquia, además de un retrato, también cuenta con un fragmento de una de sus costillas, extraída al momento de realizar su autoxia en marzo de 1980, cuando fue asesinado mientras oficiaba una misa. Esta semana se cumplieron dos años del anuncio del Papa Francisco que encomendó a Panamá la realización o la gran misión de preparar la Jornada Mundial de la Juventud para el 2019, una misión que ha asumido con mucha responsabilidad la arqueodosis de Panamá en estos dos años y que sin duda alguna podría sorprender a los seguidores católicos. Y algo que esperan muchos en el turismo costarricense, tanto nacionales como extranjeros, la reapertura por completo del volcán Poas y precisamente las autoridades están trabajando en los trabajos de habilitación de cinco refugios y medidores que monitorearán los gases en tiempo real de este macizo volcánico. Y vemos esta información. Como parte del nuevo modelo de gestión de seguridad que se implementará para la pronta reapertura del Parque Nacional Volcán Poas en el centro de Costa Rica, se construyen cinco refugios y se hacen labores de remodelación en la caseta de control a este macizo. Las autoridades además anunciaron que se contará con una nueva logística de acceso que regulará la visitación y consiste en tiempo limitado en el cráter e ingreso controlado de grupos de 50 personas. De darse una emergencia, se activaría un protocolo para movilizar a los visitantes hacia un lugar seguro en donde se dispondrá de 70 cascos, 140 filtros de aire y 70 mascarillas para uso individual. Se logró sacar la parte administrativa de los permisos en tiempo récord. Se capacitó a más de 500 personas en la nueva visitación que va a requerir el Parque Nacional de Volcán Poas. Quisiera también recalcar la labor tan importante que está llevando a cabo el equipo de construcción y el equipo de supervisión de las obras. Para estas obras se está trabajando todos los días, inclusive fines de semana y feriados para asegurar una pronta reapertura de este Parque Nacional. Como parte del proceso para la reapertura de este Parque Nacional, se compró recientemente una serie de dispositivos y equipos de protección especializados para los visitantes ante una eventual erupción de este volcán. Se trata de cuatro sensores de medición de gases en tiempo real que permitirán detectar niveles altos de ácido sulfúrico y otros gases potencialmente perjudiciales para el ser humano. Pero las autoridades también buscan que el turismo no solo se quede en las inmediaciones del cráter de este volcán. El turismo en la región no puede depender nada más del cráter, pero hay un volcán lleno de atractivos. Un volcán que en sí mismo es una fuente de conocimiento de atractivos dentro y fuera del parque que bien hilvanados con el trabajo de las comunidades, con el trabajo de las instituciones expertas, con el apoyo de las ONGs, podemos convertir en un atractivo singular. Y adicionalmente se están haciendo dos cursos de capacitación intensos a las comunidades. Adicionalmente, bueno, que se logra consolidar una alianza público-privada para poder permitir el cumplimiento físico de la construcción y compra de equipo con Costa Rica por siempre, Fundecor y el segundo canje de deuda. Las autoridades recalcan que las entradas para ingresar al Parque Nacional Volcán Turrialba prontamente se ofrecerán por medio de una plataforma en línea. Recordemos que el POAS, uno de los sitios más visitados en Costa Rica, fue cerrado al público ante las erupciones que presentó este volcán desde el pasado 13 de abril del 2017. Y seguimos hablando de turismo, y es que Honduras espera por lo menos a 50.000 turistas procedentes de El Salvador durante las famosas fiestas agostinas que se celebran en El Salvador y que también la celebración se extiende a suelo catracho. Veamos el detalle de esta información. El Ministerio de Turismo de Honduras supervisa la entrada de salvadoreños y facilita la atención de los visitantes. Lógicamente las mejoras que han venido a hacer a esta aduana de la Matillo, pues es más que elocuente, el apoyo que están brindando principalmente en estas ferias agostinas para que el turista agilice su trámite y no sea tan engorroso el proceso. Como ustedes lo notan ahorita, pues tenemos vacío, bus que va llegando, persona que va llegando se le atiende y en cuestión de segundos y minutos ya está despachado. Estamos esperando un aproximado de unas 35 a 40.000 personas que circulan por esta aduana para el interior de nuestro país y lógicamente pues invitar a todas las personas que visiten las bellezas que tenemos en nuestro país Honduras. A los costatlecos les encanta atravesar toda Honduras, las playas, la montaña y los paisajes. ¿Qué más visitan? ¿Cuáles son? Arrancamos por San Lorenzo ahorita, vamos a Choluteca, luego Tegucigalpa, San Pedro, la ceiba, tela. ¿Eso lo hacen en una semana? En una semana. Sí, costaba un poco más, hoy está un poco más ordenado y tienen más accesible lo que es el trato. Me encantó la mantequilla, las tortillas, también me encantó las baleadas, ni se digan. Y muy hermoso Honduras, muy bello, acogedor, la gente para qué fuimos a Tegucigalpa. Bueno, a pesar de las manifestaciones eso no importó. También para el turismo, ahora que nos enteramos de que el reloj más antiguo del mundo está en Comayagua, o sea que pueden venir a visitarlo y a conocer porque ahí estuvimos y es un lugar muy acogedor. Más que todo cuando vamos entrando acá y se ven las eólicas, eso me encanta. Y de ahí muchísimas las playas de Tegucigalpa, de la ceiba. Honduras adelanta un operativo especial para atender la entrada de turistas salvadoreños que ingresan en su mayoría por vía terrestre. Y bueno, y con esta información bastante pintoresca de las fiestas agostinas y la extensión de esta celebración no solamente a El Salvador, sino también a Honduras, finalizamos esta edición de Noticias Centroamérica. No sin antes recordarles nuestras redes sociales y sobre todo nuestro sitio web para que usted se informe y también nos informe sobre lo que está pasando en Centroamérica y el mundo. Siempre agradecemos su reporte. Aquí lo estamos viendo el detalle de nuestras redes sociales. Vemos Facebook, vemos Twitter, vemos Instagram y vemos YouTube para que usted también se informe y nos dé el detalle minuto a minuto de lo que pasa en Centroamérica. Usted también puede formar parte de la información que pasa en esta región. Nos queremos despedir con hermosas imágenes del Rosario de la Luz que se celebra cada año en la ciudad de Cartago en el 2 de agosto, precisamente el día de la celebración de Nuestra Señora de Los Ángeles, la patrona de Costa Rica y que sin duda alguna los cartagineses le ponen mucho color, mucha pirotecnia a esta celebración que le encanta o llama la atención en Costa Rica por la belleza de las imágenes sobre la Basílica de Los Ángeles, un templo ecléctico, un templo que data de 1912 y que sin duda alguna se ve engalanado con la pirotecnia, con el juego de pólvora que se realiza en plena noche y con esto ponemos punto y final y lo dejamos con estas imágenes.